En mi corazón Vente conmigo, ya no pierdan más su tiempo Quiero estar contigo hasta que seamos viejos Estar contigo siempre es la mejor opción Es que tú eres la reina de mi corazón Quiero volver a mirar esos ojitos cafés Tomarte de la mano mientras ves el atardecer Quiero que seas mi mujer Y si regresas quédate a mi lado Vamos a las estrellas, quiero probar tus labios Seré esa mente que me tiene bien encantado Y esos versos de mi corazón hasta tu mano Y esto es para ti chiquitita Conjunto La primacía Vas a ver bien, no sé lo que pensabas Mirarte en la noche me dejabas sin palabras Con ese bello cuerpo loco que me dejabas Y yo bien tonto y dirigía la palabra Quiero volver a mirar esos ojitos cafés Tomarte de la mano mientras vemos el atardecer Quiero que seas mi mujer Y si regresas quédate a mi lado Vamos a las estrellas, quiero probar tus labios Seré esa mente que me tiene bien encantado Y esos versos de mi corazón hasta tu mano Vamos a las estrellas, quiero probar tus labios Música 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 Música